Pueblito querido, que lejos es hoy de ti Te juro, que lejos no olvides del pueblo donde nací Adelino y sus manantiales, todo lo que hace el pueblo distinguido Por eso a toda tu gente le dedico este corrido Te juro, que lejos no olvides del pueblo Te juro, que lejos no olvides del pueblo Te juro, que lejos no olvides del pueblo Sus fiestas tradicionales, con mucho colorido Cuando sale la nostalgia, están lejos de mi castigo Este llano de las flores, es un hermoso lugar Te juro, que lejos no olvides del pueblo 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 Si me muerto, te tengo que volver A yo no controlarme, estaré en tu suelo otra vez ¡Suscríbete al canal!